Este ha sido el curso excepcional en las seis ediciones que hemos celebrado por las personas que todos conocemos del proceso de la pandemia. El primer aspecto a considerar es que se ha culminado con la normalidad posible de este curso, con un nivel de cumplimiento de toda su extensión por 14 alumnos. En esos tres módulos que lo constituyen, que es el módulo de gestión de turística, viticinicultura y gineología, y la doble fase de análisis sensorial de vino, en la que hacemos una primera etapa de iniciación, conociendo herramientas de introducción a lo que es la densidad sensorial para terminar con una fase en nivel avanzado, haciendo catas de diversidad de vinos del planeta. Hay que decir que en estas circunstancias, el culminar este proceso a pesar de una interrupción, representa un reto cumplido, representa también la satisfacción de estos 14 alumnos que han finalizado el conjunto del proceso, teniendo en cuenta que el curso no es solo un curso, es un curso que está descentralizado, que en esta ocasión ha tenido la vocación de tener presencia en cuatro islas diversas, que se ha complementado con diversas actividades a través de la realización de talleres, a través de la realización de visitas a terrenos en distintas denominaciones de origen, a través de ser un encuentro de jóvenes pedagueros en realizar un municipio de Tegueste, en la isla de Teguifo. Con todo este bagaje han sido 278 personas las que han participado de una manera u otra en el curso, lo que da satisfacción a una de las consideraciones fundamentales, que es llegar con formación, llegar con capacidad de debate, llegar con análisis de lo que pasa en el mundo de los vinos haciendo formación, y que la Universidad de La Laguna participe comprometida en este proceso para favorecer condiciones de desarrollo en el medio de tal de Teguifo. Un aspecto muy interesante que tiene el curso es que hace extracción de públicos distintos, y que esto es un hecho que se ha ido, digamos, acentuando en los últimos años. En primer lugar, hay un público medioquitario femenino, y esto es, digamos, una nota característica que se ha venido, digamos, acentuando. Hay un público que está interesado en conocer el mundo de los vinos, que no es nativo de la cultura del vino, sino que llega por distintas razones, desde la curiosidad hasta la inquietud generada, a partir de que el vino ha constituido, digamos, un elemento de moda. Pero el vino no nos olvidemos que es un producto aspiracional. La cultura del vino nos lleva, digamos, a definirse, identificarse, en una diferencia de estatus y hasta teoría de prestigio en cuanto a los conocedores. Eso es algo que se ha ido arraigando en la sociedad. Y de esto vemos en el contexto del curso. Entonces, esta última edición celebrada ha tenido, por supuesto, porque no puedo decir de alguna manera, digamos, un proceso de especialización de personas que participan en las voces de Vegas, o de personas que están vinculadas al sector de otra manera, a través de tiendas o sistemas de comercialización, personas que tienen extracción, por ejemplo, del sector de la administración pública con distintos compromisos, o personas incluso que no tienen, digamos, una afinidad respecto a la actividad vitivinícola y que llegan, por ejemplo, en el caso completo de personas que están dedicadas al diseño gráfico, o personas que están dedicadas a el estudio de sistemas de vending que hemos tenido en el curso, y que por lo tanto da también idea de cómo es la cadena de valor de lo que podría ser, digamos, este sector agroalimentario en muchas facetas diversas. En las facetas del marketing digital, en las facetas de los nuevos diseños, en las facetas del desarrollo de nuevas experiencias. Por lo tanto, es un universo de personas muy diverso que contribuye de una forma también muy especial a enriquecer el curso, porque el curso es, digamos, en sí mismo un punto experiencial, experiencial in situ, experiencial en las clases, experiencial sensorial, por todo el sentido, territorial, con la diversidad territorial y el acceso a distintas partes locales. Por lo tanto, es una formación integral de valores para la persona, apreciando lo nuestro, la cultura, cuando se hace el territorio para reconocer como una formación que se proyecta al futuro. Pues mira, me metí por varias razones. Una, porque tenía mucha inquietud sobre el vino, sobre el tema del vino, y quería tener conocimiento. Intento no hablar sin saber. Y la otra era porque quería formarme. Quiero compaginar mi trabajo, que soy diseñadora gráfica y tengo un estudio de diseño gráfico con mi pareja, y quería compaginarlo con el tema del vino, unir mis dos pasiones de alguna manera. Y para eso hay que formarse. Realmente entender y hacerme entender. Quiero decir, cuando he tenido algún cliente de este mundo que quiere una etiqueta o cualquier cosa, siempre me gusta ir a la bodega, ver cómo han ejecutado el vino, probarlo, catarlo, y ver lo que el vino quiere contar para luego yo contarlo en la etiqueta. Porque hay que contar las cosas, a ver cómo lo explico, con el mismo lenguaje. Tú no puedes tener un vino muy serio y poner una etiqueta muy extrovertida. Pues eso, intentar evitar esas inconexiones lingüísticas. Bueno, normalmente participamos en este tipo de organizaciones y de cursos organizados por la Universidad de La Laguna. Y para nosotros es un placer, justamente, ahora mismo ya, estar en la sexta edición de esta bonita iniciativa. Pues va dentro de nuestro ADN, porque Cajamar siempre se ha caracterizado por estar siempre unidos a lo que es el sector agroalimentario en Canarias y a nivel de todo nuestro territorio español. Significa que en una tierra como Tegueste, con un paisaje agrícola eminentemente vinícola, que tengamos aquí esta cátedra es, bueno, para nosotros es lo más importante en ese mundo del vino. El vino en Tegueste significa mucho, tanto paisajísticamente como culturalmente, porque hay mucha gente que se dedica a eso. Salen unos vinos buenísimos, algunos con denominación, muchos de ellos con premios, con reconocimientos internacionales y además con algún que otro vino de mesa fantástico. Con lo cual, de ningún vino de Tegueste podemos hablar mal. No es que no se pueda, es que no se debe. Y, bueno, fantástico que esto se haya celebrado aquí, que clausuremos un curso tan importante como este. Como decía el vicerector, yo creo que es una cuestión importante que la universidad salga de las cuatro paredes y que haga este tipo de formaciones que son fundamentales y formarse, innovar, pero que la gente se sienta apoyada, que el bodeguero sepa que se le ocurren sus ideas para salir adelante y sobre todo en esta situación en la que estamos, que estamos abocados a una crisis económica inminente y, bueno, ya estamos casi en ella. Entiendo que la formación y el apoyo a todos los bodegueros es fundamental. Hombre, pues estamos viendo que es un patrocinio muy interesante dedicado al sector primario porque vemos que, si bien hay formación reglada, también vemos que hace falta complementos a esa reglamentación en cuanto a que el propio sector no lo demanda y, en este caso, creo que esa idea de la cátedra conjuntamente de la universidad con el ICA, perdón, con el ICA en este caso y con otras entidades es totalmente positiva. Como tú dices, una muestra muy, muy clara es cómo se ha desarrollado este curso y dónde pueden llegar esas personas. Igual que también hace unos días presentamos también otro curso también de esta índole que creemos que ese es el camino que tenemos que desarrollar porque para conseguir la profesionalización del sector necesitamos que el sector esté formado para asentarlo y para que haya un relevo nacional adecuado. Prácticamente yo siempre lo he defendido que no solo tenemos que hablar de vender productos, tenemos que ver todo lo que se relaciona a su alrededor, en este caso con la uva, con el vino, pero también tenemos que acercarnos al sector turístico como estamos viendo con la finalización de este curso. Estamos sacando de sacarle más rentabilidad, de darle más margen a las personas que se dedican a estos sectores y que con las leyes actuales permiten que en sus explotaciones puedan aumentar la oferta de sus actividades con lo cual esa relación agricultura, ganadería incluso con el turismo es totalmente fundamental y en este caso un sector de la importancia y de la calidad que tiene en Canarias el sector y vinícolas creo que este tipo de formaciones y a los que va dirigido y lo que nos pueden dar estas personas es totalmente necesario y sobre todo en el momento actual que vivimos donde se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el sector primario en nuestra cifra. Con lo que me quedo sin duda es con el entusiasmo que muestran los alumnos y alumnas que han terminado el curso esto es fundamental conocer que de hecho entre ellos hay profesionales del sector pues conocer que que salen satisfechos que salen entusiasmados y con ganas de seguir formándose para nosotros es un éxito es un éxito que esperamos que además tenerlos enganchados a futuras formaciones en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!